Música Bien chicos, ahora vamos a hallar la equivalencia. Observa, tú también para que puedas participar, atento en casita. Bien, ahora tenemos una centena. Voy a hallar su equivalencia en unidades. Una centena, ¿cuántas unidades equivalen? Muy bien, equivale a 100 unidades. Entonces voy a poner el número 100, el 1 con 2 ceros. Seguimos ahora, dos centenas equivalen a cuántas unidades? Si una centena tiene 100 unidades, dos centenas, ¿cuántas unidades tiene? ¡Excelente! Muy bien, 200 unidades. Correcto, el 2 y 12. Seguimos, ahora tenemos tres centenas, pero voy a hallar su equivalencia en decenas. ¡Ojo! En decenas. Tres centenas, ¿cuántas decenas equivalen? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuántas decenas equivalen 5 centenas. ¿Cuántas decenas equivalen 5 centenas? ¡Excelente! 50 decenas. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Ahora, chicos, tenemos 90 decenas. 90 decenas voy a hallar su equivalencia en centenas. ¿Cuántas centenas yo puedo tener con 90 decenas? ¡Muy bien! ¡Nueve centenas! ¡Correcto! ¡Excelente, chicos! Ahora vamos a trabajar, vamos a hallar la equivalencia ahora en unidades a centenas. ¡Ochocientas unidades! Piensa, cabecita, piensa. Lo voy a hallar la equivalencia en centenas. ¿Cuántas centenas puedo formar con ochocientas unidades? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Te felicito! Ustedes son unos campeones. ¡Ocho centenas! ¡Correcto! Seguimos ahora. Voy a hallar la equivalencia de siete centenas. Pero en unidades, siete centenas. ¿Cuántas unidades equivalen? ¡Correcto! ¡Setecientas unidades! ¡Seis centenas! Voy a hallar su equivalencia en unidades. ¡Seis centenas! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Muy bien! Tiene seiscientas unidades. O equivale a seiscientas unidades. Ahora seguimos. Ocho centenas. Voy a hallar la equivalencia en unidades. ¿Cuántas unidades equivalen a ocho centenas? ¡Excelente! ¡Muy bien! Ochocientas unidades. Seguimos. Ahora observa. Tengo cuatrocientas unidades, pero voy a hallar su equivalencia en centenas. Cuatrocientas unidades. ¿Cuántas centenas yo puedo formar? ¡Muy bien! Cuatro centenas. ¡Correcto! Chicos, ahora seguimos. Nueve centenas. Voy a hallar su equivalencia en unidades. ¿Cuántas unidades forman nueve centenas? ¡Muy bien! Nuevecientas unidades. El nueve con dos, cero. Recuerda. Ahora seguimos. Seiscientas unidades. ¿Cuántas centenas equivalen? ¡Bien! Seis centenas. Ahora quinientas unidades. ¿Cuántas centenas equivalen? ¡Correcto! ¡Cinco centenas! Ahora sigo. ¡Setecientas unidades! ¿Cuántas centenas formaré en setecientas unidades? ¡Siete! ¡Muy bien! Ahora seguimos. Ahora tenemos treinta decenas. Quiero saber en treinta decenas cuántas centenas formaré o cuántas centenas equivalen en treinta decenas. ¡Correcto! Tres centenas. ¡Ahí tenemos! Bien, chicos, ahora en esta actividad vamos a trabajar lo siguiente. Observar la representación gráfica y completar en el tablero de valor posicional. Bien, ya tenemos que observar primero las centenas, decenas y unidades y luego escribir en cifras o en dígitos la representación indicada. Recuerda que la centena tiene que escribirse en tres dígitos, ¿ya? Tiene tres dígitos, ¿no? Veamos entonces. Tenemos, ¿qué observamos aquí? ¿Cuántas centenas observas? Muy bien, una centena. ¿Cuántas decenas? Ayúdame a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis decenas. Vemos unidades, vemos que no hay nada de unidades. Entonces, voy ahora a escribir aquí en mi tablero. Una centena. Empiezo primero por el orden de las centenas. Debo de poner una centena. ¿Cuántas decenas contamos? Dos, seis decenas. Muy bien. Y ahora, no tenemos unidades. ¿Qué le debo de colocar? Correcto, cero unidades. Ahora sí, ¿qué número se ha representado en estos gráficos? ¿Cómo se lee? Ciento seis. Seis gráficos. ¿Cuántas centenas ves? Ayúdame a contar. Uno, dos, tres. ¿Cuántas decenas? Una decena. Muy bien. Ahora cuenta cuántas unidades. Uno, dos, tres, cuatro unidades. Ahora vamos a trabajar en el tablero esta representación. Chicos, entonces, ¿cuántas centenas hemos contado? Tres centenas, una decena y cuatro unidades. ¿Cómo se lee ese número? Trescientos catorce. Veamos ahora. ¿Cuántas centenas observas? Uno, dos, tres, cuatro centenas. ¿Vemos decenas? No hay decenas. Unidades, ¿cuántas contamos? Una unidad. Ahora vamos a escribir cuatro centenas. Como no hay decenas, vamos a darle su valor. Cero decenas y una unidad. ¿Cómo se lee este número? Muy bien. Cuatrocientos un. Seguimos. ¿Cuántas centenas observamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vemos decenas, vemos que no hay decenas. ¿Cuántas unidades vemos? Tampoco hay unidades. Entonces vamos a colocar cinco centenas, cero decenas y cero unidades. ¿Cómo se lee este número? ¡Quinien! Bien, chicos, de esta forma hemos trabajado el tema de hoy, la centena. No olvidarte que una centena equivale a ¿cuántas unidades? Correcto, equivale a cien unidades. Y también una centena equivale a ¿cuántas decenas? Correcto, a diez decenas. Bien, chicos, no olvidarte que tienes que ingresar a tu clase Zoom C puntual. No te olvides también de realizar un buen copiado en tu cuaderno. Bien, chicos, me despido y nos vemos en la clase Zoom C puntual. No te olvides y hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Bye, bye.